Te invitamos a participar del seminario La Discapacidad desde la perspectiva de las humanidades, organizado por el Programa de Discapacidad y Accesibilidad de la Facultad de Filosofía y Letras, Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Este seminario pone en diálogo enfoques y disciplinas de las humanidades para aportar conocimientos y promover políticas de inclusión. El objetivo es que las perspectivas en discapacidad y accesibilidad sean transversales a las prácticas en docencia, investigación y extensión. El seminario consta de cuatro encuentros, se realiza uno por mes. También cuenta con recursos de accesibilidad, lengua de señas y subtitulado en vivo. Podés encontrar más información en nuestras redes sociales y en la página web del programa. Acordate que hay que inscribirse previamente. Te esperamos. ¡Gracias!